ajustando el aparato burocrático, que no haya el lujo insolente que haría. Pero esto, pues no les gusta a nuestros adversarios y a sus voceros. Imagínense si, lo he dicho en otras ocasiones, recibían hasta un millón de pesos mensuales, algunos columnistas, y ahora pues ya no reciben esa cantidad, no dejan de tener ingresos. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera, ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen. Porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar. Que sigan atacando, ¿no? Pero que de lo que les pagan. Porque les prensa vendida o alquilada, les prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. Si son, pues ya no un millón, pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa, ya con eso. Mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando. Quiero aprovechar que estoy hablando de los medios para informar que sí van a venir los de Twitter a informar. Y sí, yo quiero, de una vez les adelanto a los de Twitter, quiero que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots, que son personas ficticias, robots, independientemente de que nos expliquen eso, que es muy importante para todos. Yo quiero que, ojalá y ese día, nos traigan, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter. Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter. Una lista, si pueden hacerlo, porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero.